El tiempo de haber revisado esta clase, veo que ha sido un acierto el que el mismo profesor le dicte los tres temas. O sea, el mismo profesor... Bueno, trastorno de la sexualidad no tiene que ver nada, pero sí, el trastorno depresivo mayor y los trastornos del humor sí van a ir muy empaticados, tienen muchas cosas parecidas y el profesor que hace uno debe hacer dos. Hasta hace tres semestres tenía un profesor diferente. Para el semestre de este año, hasta el primer semestre de 2009-1, lo hizo la doctora Oca Negra uno solo. Otra de las cosas de este también, la doctora Oca Negra tiene la experiencia de ver las depresiones mayores y también ver los trastornos del humor, tenía la experiencia. Yo más o menos también tengo la experiencia de ver los dos casos, pero yo más veo de depresión, pero uno no puede escogerle, vienen los clientes de todo tipo. Entonces, y van a ver cómo cuando un solo profesor les hace, se comprende mejor. Entonces les va a ser más fácil comprender estas cosas. A ver qué dice, ellos se ríen de mí por ser diferentes, yo me río de ellos por ser locos iguales. Entonces, y que eran todos iguales, todos iguales. ¿Quién lo hizo Kurt Kubay? Kurt Kubay, ya saben ustedes que es un músico y que, creo que se suicidó. ¿Ah? Se suicidó. Se suicidó. Con su escopeta. ¿Ah? Con su escopeta. Con su escopeta. Entonces, y terminó suicidándose. Entonces, tanto en la depresión mayor que hemos dicho en la clase anterior, como en los trastornos del humor, el riesgo suicida siempre está presente. De los dos, ¿quién más? Los depresivos tienen más. ¿Más? Y esto hay un frágil plan. Para no. No. A ver. ¿Qué es esta diapositiva? De que hay un umbral para manía y un umbral para depresión. Quiere decir que el estado de ánimo tiene una franja en la cual se mueve el humor. El humor no es uniforme. Uno permanentemente no está lejos. Uno permanentemente no está depresivo. Pero se cumple más para los depresivos. Los depresivos, hay veces, su depresión es a veces más profunda y se mantiene más tiempo. En cambio, en el trastorno del humor, el afecto se puede subir saliendo. Ustedes se acuerdan que yo les hice una barrita. Aquí esta barra la han hecho muy grande. Esto debería haberlo hecho mucho umbral, hasta acá lo más que hubiera sido la mitad. La mitad muestra la idea mejor. Pero la idea que la lámina sirve es para decir que hay un umbral. Que uno, la persona normal, se mueve en ese umbral, donde está más o menos alegre, o más o menos triste. Pero, si se le pasa la mano, si se profundiza mucho, ya sale del umbral. Y entonces, ahora vamos a ver los que salen del umbral para arriba. Que se exceden. Y los que se exceden para arriba, son los maniacos. Entonces, la clase de hoy día va a tratar de los maniacos. La clase anterior trató de los depresivos. Cuando, de esa zona de eutinia que les había mostrado, que acá está muy agrandado, se caen, se profunda, el estado de ánimo se viene a menos, se disminuye, en el otro se aumenta. Entonces, él cae en depresión. Entonces, ¿qué más podemos sacar? El periodo de tiempo de las manías, ven ustedes, es más corto. Una persona en manía, puede estar maniaco, pero menos tiempo. Mientras que, los depresivos, están más tiempo. Todo este tiempo le dura una depresión. Puede durar más. En cambio, la manía, si bien se sube mucho la intensidad, pero no dura tanto. No dura tanto, cae la manía después. En cambio, la depresión tiende a prolongarse. No es nada que sea tan importante. Simplemente es parte del conocimiento. Vamos a ver si en algún momento le sacamos más ventaja a esta ánimo. Evolución histórica en el trastorno bipolar. Igual que la depresión, esto tiene mucho tiempo. Hipócrates en Grecia, en el siglo V, antes de Cristo. O sea, 500 años antes que Cristo viniera al mundo, ya Hipócrates había comenzado a darse cuenta que habían personas que tenían fluctuaciones en su estado de ánimo. Y también fue reafirmado por Galeno en Roma. Y hablaba de que la depresión, yo les dije la vez pasada que había una depresión que era melancólica. Y que en la antigüedad lo asociaban a la presencia de bilis. Pero acá hacen la diferencia. Como si hubieran dos bilis. La bilis negra, la bilis mala, que da melancolía. Cuando se acumula. Cuando se acumula. Y la bilis buena, la amarilla, que da manía. Entonces la manía ha sido bien vista. O sea, la persona maníaca no sufre tanto. Los maníacos, las personas deprimidas, sí sufren más. El maníaco no muestra su sufrimiento. Salvo que vive, que cambia. Y acá hay más médicos o encargados de las terapias de los pacientes. ¿No? Y hay algunos que ya comienzan a diferenciar la manía de la melancolía. Entonces los ven por separado. Manía y melancolía son separados. Sobrados de peso no interesan. Y el desarrollo de la manía es realmente un empiarramiento a la enfermedad melancólica. Más que un cambio a otra enfermedad. Entonces, Areteo de Capadocia es el que va descubriendo. Más antes, en su confusión, creían que eran dos enfermedades diferentes. Pero Areteo de Capadocia dice, no, es una sola. Sino que cuando se empeora la depresión, aparece la melancolía. Entonces, aparece la manía. Cuando se empeora la melancolía, aparece la manía. Después vamos a ver algunos términos. Pero ahora, podemos decirle solamente Carl Baum, en 1882, que descubre la ciclotimia. Hasta ese entonces solamente se estudiaba melancolía que correspondía a la depresión y manía. Pero la ciclotimia es descubierta por Carl Baum. Es el que estudia mejor. Y queda otro grupo de enfermedades circulares. Circulares se llama porque vienen dando vueltas. Manía, depresión. Manía, depresión. Manía, depresión. Entonces, van formando círculos. Como que si el estado de ánimo va circulando, va cambiando, va variando. Y eso lo hizo Carl Baum. Y es importante que Carl Baum. O sea, que ustedes fiquen en su mente quién fue el que se dio cuenta de que existía la ciclotimia. Carl Baum es un gran psiquiatra, no es cualquier cosa para descubrir esto. Pero acá está la fotito. Ese señor que está en la foto es Krappelin. El tratado de psiquiatría. El primer tratado de psiquiatría lo hizo Krappelin. Emil Krappelin. Y Emil Krappelin también tiene una virtud que diferencia la psicosis maníaco-depresiva de la demencia precoz. Entonces, antes se confundía la esquizofrenia con la manía. Porque los dos andaban agitados. Y era la época en que no había psicofarma. Y todos se agitaban igual. Y uno creía que todos eran trastornos mentales. Y que eran el mismo trastorno mental. Pero Krappelin, observando bien todo, se da cuenta de que no. De que son diferentes. Uno es maníaco de una forma y el otro es esquizofrénico. Hace esas diferencias. Ahora, hay un video, no se puede pasar porque es muy largo. Pero en ese video, nos cuentan un poco la historia de Krappelin. Y dice que Krappelin tenía un hermano mayor. Y que en realidad, el hermano mayor es el que influye para que Krappelin diferencie las dos enfermedades. Porque su hermano mayor era taxonomista o osólogo. Como clasificaba insectos. Y Emil Krappelin admiraba mucho a su hermano mayor. Y entonces, probablemente a Krappelin no se le hubiera ocurrido la diferencia. Y entonces, el hermano mayor le dice, mira, estos son los insectos. Son parecidos estos insectos. Pero no son iguales unos del otro. Y tú que eres psiquiatra, también ves pacientes de un tipo y de otro tipo. Pero hay veces, corresponden a entidades diferentes. Entonces, el hermano mayor de Krappelin le deja sembrada la idea. A su hermano menor, el psiquiatra. Y entonces, el psiquiatra comienza a meditar y dice, mi hermano mayor tiene razón. Entonces, una cosa es la esquizofrenia, la demencia precoz. Porque en ese tiempo le llamaban demencia precoz. Y otra cosa es la manía. Entonces, son diferentes. Entonces, estudian la diferencia y en su tratado de psiquiatría, hacen la diferencia. Incluso, menciona el autor de que Krappelin, no obstante que yo siempre lo he admirado a Krappelin. Yo le he dicho, Krappelin es el padre de la psiquiatría. A él le debemos el descubrimiento. Y es valioso. Pero dice que escribió más de cuatro libros. O sea, no brujo tanto. ¿Aló? Estoy en clases Agustín. No, voy a ir a mi consultorio de acá. Al consultorio voy a las cinco y medio más o menos. No me caigas porque estoy ocupado, estoy listando clases y si me vas a caer a la hora de clase, por gusto te vas a dormir tan lejos. Y dije, dije, no, 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 tiene que ser en otro momento, tenemos que coordinar bien una hora en que yo pueda atenderte con tu comunidad. Ya lo veo, ya lo veo, chao. Ese es un tipo de clases, sí, de verdad, es un tipo de clases. Y ahora su hija está comenzando a enfermarse y tiene, digamos, la osadía del tipo de clases. Me llama a la hora de clases, me dice, entonces me voy por allá, ¿me caigo por allá? No, no me caigas porque estoy ocupado, ¿cómo me vas a caer a cualquier hora? ¿no? ¿con quién sudo? Por eso, ¿no? Entonces, así son, ¿ah? Un ejercito, sirvió para la clase. Entonces, él dice que Krakening solamente escribió cuatro libros y solo se especializó en diferenciar esquizofrenia y manía. Pero ya para su época eso ya era bastante, ¿no? Pero miren, ¿ah? Cuánto tiempo tuvo que pasar hasta 1913 en que Krakening logra diferenciarlo. 1913. Pasó más de 100 años, pero no es tanto. Pues miren, del 82 hasta 1913, son 13 más 8, 21 años que seguían repitiendo, seguían, la confusión seguía. Manía con esquizofrenia. Y recién, Krakening se encarga de aclarar las cosas. Entonces, es un poco como que no hay que ser tan ingrato con las esquemas. Pero más aún, ya, miren, en 1957, Leonhard ya es más fino en el estudio. Leonhard descubre que hay bipolares y unipolares, no que hay subtipos. Entonces, los tipos unipolares que son un solo tipo, una sola, una sola, era depresión todavía. Y bipolares es que a veces están deprimidos, a veces están mañados. Entonces, indiferencia. Y esto es una diferencia importante. Casi el 50% de las cosas que se nos va a pasar en aprovechar esa diferencia. Porque es una diferencia útil. Nos va a servir para el tratamiento. Porque no es lo mismo tratar un bipolar que tratar un unipolar. Entonces, si tú ya estás, ahora, difícil que estés seguro de que es unipolar. Una persona puede ser depresivo en primer episodio, depresivo en segundo episodio, depresivo en tercer episodio. Y tú crees que toda la vida va a ser depresivo. Y de repente, a las finales, se te vuelve a imaginar. Y era bipolar. ¿Y qué pasó? Te equivocaste en la medicación. Es una medicación que no era para bipolares y lo revientas. Si te equivocas, lo revientas. Entonces, por eso es importante diferenciar unipolar de bipolar. No es por capricho que se los enseñemos. Es muy importante por más tener un correlato en el tratamiento. Que después lo vamos a ver. Pero, por eso es importante recordar a Leonhard que diferenció unipolares y bipolares. Y ustedes vean cómo el conocimiento va avanzando. Va mejorando. Va mejorando. Cada vez lo van mejorando mal. Chou habla del Swiss process. Entonces, yo les decía, ¿no? Hay veces personas que quieren aparentar que saben y les hablan porque hacen el Swiss a manía. No, pues. Hay que ser un poquito más modesto. Mira. Cambia. En castellano, nosotros somos latinos. Hablamos castellano. Hace un miraje. Mira. Da la vuelta. De lo que era depresivo. Da la vuelta y se pasa para manía. Es un miraje. Pero, como dijo usted, no me he dado cuenta que su paciente ha hecho un switch. Un switch process. Se acabó de ver con el switch process. Entonces, lo importante es aprender. ¿No? Que mira. Que cambia. Que puede cambiar. Un monipolar puede cambiar al bipolar. ¿De qué depende? Ni lo sabemos de qué depende. A veces depende de la medicación. Depende de las hormonas. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Y el último. Que en el mundo, ahorita, en este momento. ¿Quién sabe más del trastorno del humor? Aquiscal. Aquiscal. Es el que más sabe. Y nos habla de que hay un espectro bipolar. Entonces, un espectro quiere decir que hay varios. Este. ¿Cómo le puedo decir? Varios tipos. Varios componentes. Entonces, así como el espectro de la luz tiene los siete colores del arco iris. También, en la manía, hay los siete colores de la manía. O sea, hay siete formas de manía. Por decirlo, ¿no? Porque hay más. Pero, por lo menos, siete. Entonces, hay siete variedades. Siete tipos de manía. Siete colores de manía. ¿Ya? Entonces. Y a todo eso, él lo junta. El último que han juntado es el trastorno esquizorrectivo. Aquí se han juntado. Los esquizorrectivos han de ser estudiados como si fueran esquizofrenia. Y ahora los estudian, más bien como trastorno que de un modo. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Aquí escala. Este. Y también aprendemos otras cosas. La clase de mañana es esquizofrenia. Y ahora ya los psiquiatras, los más modernos psiquiatras, los más actualizados, ya no hablan de la enfermedad esquizofrenia. Hablan de las esquizofrenias. Piensan que son varias enfermedades. Y todas esas enfermedades están incluidas en las esquizofrenias. Y así como Akiskal habla de un espectro de los trastornos bipolares, un espectro bipolar, algunos hablan de que hay un espectro esquizofrenico. Ahora, en el tiempo se diferencia. Porque primero descubrieron que hay un espectro esquizofrenico. Y después Akiskal fue pensando, pero si existe un espectro esquizofrenico, ¿por qué no puede existir también un espectro bipolar? Y entonces él elabora todas sus teorías y plantea, sí, hay un espectro bipolar. Y de eso es lo que va a tratar la clase. Mostrarles ese espectro bipolar, los tipos de bipolar. Y se acuerdan que en la clase yo les dije, ¿de depresión? Hay muchas depresiones. Pero no se aprendan más que tres o hasta cuatro tipos de depresión, que son las más importantes. No es necesario que se las aprendan todas. Igualito, de los trastornos del humor, son como hechas más de siete. Yo no quiero que se aprendan siete. Igualito, tres o cuatro. Cuatro va a ser, creo esta vez. Cuatro tipos de trastornos bipolares. Vamos a ver cuáles son estos cuatro tipos de trastornos bipolares. Y acá está el espectro bipolar. Y este espectro bipolar. Ya ven ustedes, en el espectro bipolar, en un solo cuadrito, les han puesto una manzanita que se ríe. Esa es la manzana maniaca. Y otra manzana triste. La manzana triste. Entonces, son parte del espectro bipolar. Entonces, vamos a ver entonces, por lo menos ahí hay dos. La manía y la depresión. Pero si vamos estudiando, les dije como lo estudió. En bipolar medio, entonces, le llaman esquizo bipolar o también le llaman esquizo afectivo. Más lo conocemos en español como esquizo afectivo. Trastorno esquizo afectivo. Pero respetando a los autores que hablaron de espectro bipolar, vemos que ellos levantaron esquizo bipolar al esquizo afectivo. Yo les dije que es el último que han agregado. El medio. Como ya no se podían cambiar las cosas. Porque ya había el bipolar 1. ¿Y cómo era el bipolar 1? Ese es el más conocido. Ese es el que sale en los dibujitos. Bipolar 1, después no hay manía y hay depresión. Y entonces ya no lo vamos a cambiar. Pero entonces, o le poníamos bipolar 0 o bipolar medio. Prefirieron ponerle bipolar medio al trastorno esquizo afectivo. Entonces, todo comienza con bipolar medio, trastorno esquizo afectivo. Bipolar 1, el trastorno bipolar. Y vamos a ver qué sigue. Bueno, va a seguir el bipolar 2, pues. Debe de seguir el bipolar 2. Pero no. Descubren. Ahí vienen las sutilezas. Esto ya no quiero que lo aprendan porque ya es un súper experto. No. ¿No? Ese, como apizcan, es el que hace este diagnóstico. Pero no. Nosotros, simples, mortales, psiquiatras comunes. A veces, no sé, es difícil hacer. O que solo veamos sus bipolares. Pero para su conocimiento de ustedes, del 1 no se pasa al 2. Se pasa al 1 y medio. ¿Y cómo se caracteriza el 1 y medio? Que hay una hipomanía prolongada. Hipomanía. O sea, que es menos que manía. O una manía chiquita, ¿ya? Pero prolongada. Seguida de depresión. Entonces, comienzan a juntarse dos cosas. Hipomanía y depresión. Cuando la hipomanía es muy prolongada y se acompaña de depresión, bipolar 1 y medio. Bien. Y entonces, ahora sí ya, pues, empezarán a entrar al 2. ¿Sí? Y entramos al 2. Y en el bipolar 2 hay hipomanía y depresión. Acá se lo memorizan, pero cuando les pase la lámina con los dibujitos, ahí lo van a aprender. Acá es difícil que lo aprendan. Estoy tratando de lograr que lo aprendan. El bipolar 2 se conoce de años. Siempre existió bipolar 1 y bipolar 2. Y el bipolar 2 era cuando había hipomanía con depresión. Pero, ¿qué descubre aquí? Que hay una hipomanía prolongada. Y que son diferentes. Porque el otro es hipomanía, depresión. Hipomanía, depresión. El otro es hipomanía prolongada y depresión chiquita. Eso lo llaman 1 y medio. Pero son ya sutilezas del diagnóstico. Pero de ahí va saliendo. Todo va saliendo por deducción. Y si hay 1, bipolar 1. Y hay bipolar 2. Debe haber bipolar 3. Con deducción lo tocamos. Pero igualito. Nos dan la cuenta. Este bipolar 2 y medio. ¿No lo han visto? Depresión con inestabilidad anímica. Depresión con inestabilidad anímica. Le llaman 2 y medio. Entonces, pero como les digo, los medios, con excepción del primer medio, que es el equisobjetivo, no son hasta ahora tan interesantes. No convencen tanto. El 2 y medio. El 2 sí existe. El 3. El 3. Ya de 2 ya faceamos al 3. El 3. Depresión con hipomanía inducida por antidepresivos. Entonces, ahí viene lo del viraje. ¿No? Entonces, son pacientes que han estado deprimidos. ¿No? ¿No? Pero, toman antidepresivos y se van a la manía. ¿Ya? Ahora, y eso es inducido por los antidepresivos. O sea, no es un cambio espontáneo. Es una persona que nosotros creíamos que era depresivo unicolar y le dimos antidepresivos. Y se nos pasó la dosis de antidepresivos. Y nos hizo el viraje a manía. Pero, acá dice en la, este, a Quisca de que es hipomanía, que no es manía. Pero, yo he visto a, a manía franca, ¿ah? 3 y medio. Cuando ya no es un antidepresivo, lo que produce el viraje. Si no son abuso de sustancias, que es frecuente que un bipolar use sustancias. Y se llama depresión e hipomanía, pero inducida por abuso de sustancias. Entonces, eso es 3 y medio. Entonces, 3 y 3 y medio. 3 cuando son antidepresivos. 3 y medio cuando son abuso de drogas. Se produce el viraje. Puede ser cocaína, por ejemplo. Es la que te hace virar. Depresión 4. Depresión con temperamento hipertímico o ciclotímico. Entonces, bipolar 4 es la ciclotímia. La que descubrió Carl Baum, la ciclotímia. Los nombrecitos, no se los pongo con gusto, sino para que les sirva de asociar. Ah, depresión 4 es la de Carl Baum. Y Carl Baum dijo que había ciclotímia. Después ya veremos tipos de ciclotímia. Es como una bipolar 1, pero más chiquita. Para que sepan de una vez. La ciclotímica. También antes le llamaban personalidad ciclotímica. No estaba dentro de las enfermedades, sino estaba dentro del eje de los trastornos de personalidad. Bipolar 5, depresiones cíclicas recurrentes, con más de 5 depresiones. O sea, yo les había dicho que había la depresión recurrente. Que eran varios episodios depresivos. Pero que, acá, en bipolar 5, con 5 lo asocian. Bipolar 5, en quebrado, en romano. Y 5, en arábico. Hay más de 5 episodios depresivos recurrentes. Entonces, depresión, 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 lo que ellos me decían. Cuando se recuente, después del quinto, me hace hipomanía. Pero también estas son sutilezas. Y, a veces, estas sutilezas es bien difícil de contarlas. ¿Y quién las cuenta? El paciente me las va a contar que van 5 veces que está deprimido. El paciente le dio cuenta que estaba deprimido. Entonces, cuando hagamos el diagnóstico, dice, El diagnóstico se tiene que hacer en presencia de un familiar que conozca bien al paciente. Y uno tiene que hacer el dibujito para ver y contarle cuántas depresiones recurrentes habrán tenido. Y, a veces, el paciente le dice, no. ¿Entiendes? Y si tú un informante te lo pueda decir, tú le dices, Señor, y su hermano, ¿cuántas veces ha estado deprimido? ¿Cuántas habrá estado? Ese loco vive deprimido, don Mar. ¿Cuántas veces se habrá querido suicidar? A veces se puede contar más fácil. Así. ¿Cuántas veces van a internar? Uno revisando el historial clínico en la historia viene y cuenta los enterramientos. Así tienen más de 5. Entonces puede ser el polar 5. Bien. Esto es bien difícil de explicar y bien difícil de memorizar. No es nada fácil. Y todavía seguimos subiendo hasta las 6. El 6 es inestabilidad química con hipocanía. En demencia. Bipolar 6, aprérenselo. El nombrecito no me gusta como lo han escrito. Bipolar 6 es cuando hay un trastorno del humor en un paciente anciano, en un senil. Y que nunca en su vida fue bipolar. Ahora, recién a la vejez le sale la bipolaridad. Se vuelve bipolar a la vejez. ¿Y qué hace? Hipomanía. ¿No? O puede hacer inestabilidad del ánimo. Como si fuera una ciclotinia. Él usa demencia. Pero cuando está la ciclotinia, ya va el 6. Y ya no llegamos al séptimo. No. Y acá, ¿quiénes son los autores? A Quizcal y Vázquez en el 2006. ¿2000? Sí, 2006. ¿Ya? Entonces, recién en 2006. Bueno. Ha pasado 13 años. Pero miren, han pasado 13 años y todavía la APA no le da la razón a Quizcal. ¿Por qué? Porque esto lo hacen por votación, por elección. Y, este, a Quizcal trabaja en Norteamérica. ¿Ya? Trabaja en Estados Unidos. Pero a Quizcal es armenio, no es americano. Y, entonces, viene la discriminación. ¿Cómo es que armenio nos va a venir a enseñar a nosotros lo mismo? ¿Tiene el esquizo afectivo que se lo reconozcamos? ¿Tiene que reconozcamos la demencia de Primero 6 en los ancianos? No, votación. Los que quieren a favor de lo que dice Quizcal. Unos cuantos. Los que están en contra, la mayoría. No. Todavía no entra la DSM-5. Y se quedó, porque tuvo unas puertas de entrar a Quizcal. Pero tiene el reconocimiento mundial. Está bien, pero no le han hecho caso en la APA, para la versión psiquiátrica americana. Pero en el resto del mundo, si tiene los criterios de Quizcal, si son estudiados y seguidos por muchas personas. Y esto, pues yo lo sigo y yo le dije a la Drago Alegra, ponlo en la diapositiva. Porque yo estoy de acuerdo con las pistas. Ya vamos a ver un poquito del bipolar. Hay veces que las enfermedades van cambiando de nombre, así como las de depresión, antes le llamaban melancolía, después le llamaban depresión. Antes era trastorno neurótico, ahora es distímido. Van cambiando de nombre, le cambian de nombre a su regalado gusto. La que más se conoce es bajo el nombre de psicosis maníaco-depresiva. Estos trastornos del humor, muchísimos años, 30 o 40 años, se conocieron como psicosis maníaco-depresiva. Y era el nombre que todo el mundo lo aceptaba, y todos estaban después, y suena psicosis maníaco-depresiva. Entonces, después dicen, no, es una reacción maníaco-depresiva, la bajan del nivel. Y después comienzan a llamarlo trastorno afectivo bipolar, ahora le llaman trastorno del humor, y ahora, al final, se han quedado con trastorno bipolar. Entonces, ahora nosotros, a los trastornos del humor, les llamamos trastorno bipolar. La que se trata de los trastornos del humor, pero está con el término de lo científico que dice. Y entonces, Humberto Escobar Swainey dice que esto es psicosis maníaco-depresiva. Entonces, todos hemos estado de acuerdo. Entonces, permite entender más cuando tú dices psicosis maníaco-depresiva. Decirle maníaco y decirle depresivo, la palabra maníaco significa más. Hay veces, palabra bipolar, no se entiende mucho. Diferenciarlo, ¿de quiénes lo diferenciamos? Del trastorno bipolar, del trastorno antisoceptivo, del trastorno por tesis de atención e hiperactividad, más en todo en niños y adolescentes. Se confunde con el trastorno de tesis de atención e hiperactividad. Para ustedes, eso ahorita es chino. Y yo creo que van a terminar el público y va a seguir siendo chino. Porque no se lo enseñan, pues. No hay tiempo para enseñarles. No está en el programa, en el sílabo. Ahora que yo voy a decirles, voy cambiando el sílabo cada año. Pero por lo menos voy a decirles poco en un seminario del trastorno de la atención con hiperactividad. Porque es un diagnóstico que está muy de moda. Y ahorita incluso los norteamericanos están divididos. Dicen que el trastorno de la atención con hiperactividad no existe. Es una enfermedad que la han inventado para que los laboratorios vendan sus medicamentos. Y que creen medicamentos para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y esto cómo se llamaba antes? Antes se llamaba niño hiperactivo. ¿Y qué cosa quiere decir un niño hiperactivo? Un niño inquieto. ¿Cómo le decían al niño hiperactivo antes? Niño resorte. Santa, niño resorte. Entonces, le decían niño resorte, niño hiperactivo. ¿Y con qué segura? Segura solito. Es que falta maduración, nada más. Entonces dicen, ¿por qué lo vamos a llamar enfermedad? Pero ya, ya, en el DSM-5 ya está. Ya lo metieron. Incluso en una buena proporción del 30 al 40% de los psiquiatras norteamericanos cuando salió el DSM-5 no lo aceptaban. Ya vino una reacción y han dicho no. Esta pacificación está inspirada en los intereses de los laboratorios clínicos. Tienen más enfermedades. Porque, ¿saben qué? Hay un síntoma, sonambulismo. Y en el DSM-5 han puesto sonambulismo, que es una enfermedad. ¿Cuál es un síntoma? ¿Y qué sonambulismo? El cerebro tampoco va a madurar. Cuando madure se le acabó el sonambulismo. ¿Y le voy a dar medicinas? Mejor, simplemente, con mis precauciones, espero que madure. Va a madurar. El sonambulismo se va a ir, se va a desaparecer solito. No necesita que yo le dé medicinas. Pero resulta que le dan hipnóticos, reguladores del sueño, inventan estudios de las fases del sueño para justificar el sonambulismo. Así que, ¿con qué se hace el trastorno de diferencial? Con la personalidad Borgerlain. Se confunden mucho. Borgerlain sí ya tienen seminario, ya han hecho seminario de trastorno a Borgerlain. Entonces, hay 20. No pongo un Borgerlain, pero se parece al mañano. Solo se diferencia entre otras cosas por su impulsividad. ¿Por qué yo lo diferencio más a un Borgerlain? Porque es impulsivo, un ser impulsivo. No se autolesiona. Un distímico se puede autolesionar. Un depresivo se puede autolesionar. Pero un bipolar se mutila. Un trastorno límite de la personalidad Borgerlain se mutila, se puede cortar un dedo. Creo que en la lágrima de trastornos de la sexualidad vieron una mano cortada. Es una perversión sexual. Pero a la vez, ¿no? Los que son Borgerlain, así se amputan. Se amputan dedos, manos. Por la impulsividad. En un momento de impulsividad. Se puede impulsar, ¿no? Hay amputación de genitales. Hay Borgerlain que se amputan los genitales. Así es momento de desesperación. El abuso de sustancias. Porque los bipolares consumen sustancias. Entonces, se confunden. Es un abuso de sustancias. Y aparte que hay un trastorno. Me voy a hacer ya, ¿no? Sin diferencia. Pues la vitalidad del valor de la física. Con los trastornos. El bipolar 3. Bipolar 4. Cuando abusan de sustancias. Un trastorno bipolar 4. Es un trastorno bipolar. Pero que está vinculado. Se desencadena. Cuando consumen sustancias. Es un bipolar 4. Entonces, hay que hacer la diferencia. Es un bipolar 4. O es un abuso de sustancias. Por eso sirve. Pero ese es un súper experto. Es un psiquiatra experto. Bueno, yo les voy a pedir algunas. Nada más. No les pido que se aprendan. Las 6 que hemos visto ahora. Y el trastorno abusivo orgánico. Es el senil. Ahora no solamente puede ser el senil. Hay tubores cerebrales que produce el senil. Seguimos con el bipolar. Y yo no hice nada nuevo. Que en un bipolar se van a alternar episodios depresivos recurrentes. Episodios maniangos. O mixtos. A la vez los dos. Ya vamos a ver la lámina de los mixtos. Hay un espectro bipolar. Ya se los dije. Que si no. Tenemos que correr. Hay la lámina de arriba. Prende la atención. ¿No? Un lado está triste. Y el otro lado está sonriente. El otro lado está mañaco. Por eso es bipolar. Quizá hay otra láminita que cuando la vean. Las láminitas me sirven las figuritas para que se vayan fijando algunas cosas. ¿Qué dice el bipolar? ¿Qué dice el bipolar? Ya está bien en la importancia. ¿Veis? ¿Veis? Especial lo que es bipolar de lo que es unipolar. ¿Veis? 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 Descapacitante. Ya no hay muchos años. Este paciente ya lo veo creo que 12 años. Este... Mi color que me acaba de llamar. Discapacitante con menor calidad de vida. O sea... Tanto el maníaco como el depresivo, los dos son trastornos del mismo aspecto y los dos son discapacitantes. Entonces, el maníaco también es discapacitante. Pero ya saben entonces, pero más grave es el bipolar, más grave que el unipolar. Eso es lo importante de esta larga. Y dice, el episodio hace como si fuera una advertencia. El depresivo o el maníaco, cualquiera de los dos, puede ir en combinación, pueden volverse mixtos. Entonces el mixto que tiene de los dos, tiene de maníaco y tiene de depresivo. Ese es un trastorno mixto. Y bien fácil, no se puede olvidar que existen trastornos mixtos. Y que esos trastornos mixtos se dan en el polo de arriba maníaco o en el polo de abajo depresivo. hay una narinita que la estoy extrañando, que ya prueba la bipolaridad. En la clasificación, la 6 y 10 está vigente, ¿no? El bipolar tiene diagnóstico número F31. Y acá los numeritos sí van a ser útiles. Que se los aprendan. Por lo que viene a continuación. Las claves. Vean ustedes. Según la 6 y 10 habrían 9 tipos. Si le quitamos el 8 y el 9. El 8 es otro y el 9 es sin especificación. Si le quitamos estos dos, nos quedan 7. Los 7 colores, el arcoíris. Entonces hay 7 tipos de trastornos del humor. Pero todos los trastornos del humor caben debajo del F31. Vamos a ver qué es útil aprender acá. Acá aprendemos que hay bipolares. F31.0 es trastorno bipolar. Pero uno tiene que agregarle. Esto es... Está en el CIE. Pero ahorita en esto insiste mucho el TCM-5. Está insistiendo mucho. Que pongan episodio actual. Está bien. Es un bipolar. Pero ahorita, ahorita qué cosa es. Entonces, ¿es bipolar maníaco? Bipolar depresivo. ¿En qué lado está? Entonces nos dicen. Y además, especifique. Los de la TCM-5 quieren los especificadores. Entonces me piden, especifique. Si es con psicosis o sin psicosis. Quiere decir que hay manías con psicosis y manías sin psicosis. Bueno, uno conversa con un maníaco. Yo converso con este maníaco. Parece normal. No se le nota la manía. Porque no está psicótico. Porque no está psicótico. Y este, yo creía que era un bipolar. Hasta hace poco, después de quedarse sin trabajo, comenzó a hacer un episodio depresivo. Después de varios maníacos. Después de años que había estado en Manía. Y en años que había estado en Eutinia. Había estado en Eutinia. ¿Qué le escuché yo? No se le escuché a Iscara. Sino se le escuché a un uruguayo. ¿Cómo se llama el uruguayo? No se le escuché a un desierto.